hola amigos youtube, aquí RikloQ1videos, hoy estamos con otra parte más del cyberpunk 2077 tuve que comenzar desde el principio, otra partida ya que el personaje no podía correr, no podía correr, ahora sí puede ya al fin y puede también caminar rápido, si bien el vídeo pasado iba lento, tuve que comenzar desde el principio, por eso fue una especie de bug, y bajé el nubopache también ahora que salió, aproveché el 1.05, así que veamos lo que es, vamos a mejorar esto del personaje, lo que es el juego, mientras la cámara le dejó, cerca de más fácil, para que se ha ocurrido, aquello ya lo que se ha ocurrido, cuando la cámara le vio, le vio, cuando se ha ocurrido, Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! Y eso... Oh, Dios. Es una cosa grande. Ah... Por lo menos no nos molestan en sí. Oh, también te cambió el traje. Bienvenidos a bordo del servicio de la MAME. Con de la MAME, deje todos sus problemas en la puerta. Órale, cabrón. Eso es lo que voy a hacer. No veo motivos para emplear expresiones malsonantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Me estuve ahorrando durante tres meses. Eso ya es agua pasada. ¡Marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Conecten sus enlaces personales, por favor. Célume. Inicia el modo combate. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Ah, pues voy ya. Neta. Puedes arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. Ex presque anima, ¿eh? Al menos tenemos idea de dónde terminarás. Me gusta que se me está hablando y yo me voy hacia el otro lado, la voz no se escucha tan fuerte. ¿Cómo pasa en la vida real? Que se me está hablando y tú vueltas la cabeza, el oído está en otra dirección, el oído. No se escucha tan fuerte. ¿El aparato le ha salido a Dex? ¿Un traje y una limusina? No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Ah, pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Necesito esto a mi lado y centrado en el burro. Hay un trabajo que a ver. Que estuve más centrado en toda mi puta vida. Déjame que te explique algo. Toda mi vida la pasa en la mierda. Pienso regresa. Estamos llegando a nuestro destino. ¿Eh? ¿Cómo va todo? O limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Escucha, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jacky a ver si tenemos sincron. Más vale prevenir. V, llama a Jacky a ver si tenemos sincron. Más vale prevenir. ¿Y bien? Hay interferencia. ¡Di algo! Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿De quién? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste. Aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Percibo alto y claro. Perfecto. Vale. La tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. Gracias por elegir los servicios de Delamey. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madres, ya estamos aquí. Me da de cañones. Casi se me pasa. Órale, Harry. Vámonos. Bueno, sin armas. A ver cómo va. Espera. Deja que tome el cabeza plana. No te imaginas. No quieres decir más. Ahora estaremos delante. Recuerda, la reserva está a tu nombre. Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Medaki, repre de Tech Militar. Los documentos son para el cabeza plana. Pan comido. Bienvenidos al Convec y Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas, señor. Señor. Sí, señor. Espere. Detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Convec y Plaza? Somos traficantes de Ares. Ah, disculpe? Ah, ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señor. Adelante. Saludos y bienvenidos al Convec y Plaza. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. La reserva está a nombre de... Victorino. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Procederé a notificarles tu llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola. No forma parte del plan. Entreténla, V, que pare. Eso no será necesario. Iremos a refrescarnos primero. Se lo notificamos nosotros. Pero... Taki-san los espera, ¿no? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? Dieciocho horas desde Nueva Barcelona. Con un retraso en meta aquí, porque un cibercicópata decidió volarse en pedazos en la terminal. Oh, qué pesadilla. Por supuesto. Se alojarán en la suite Lápiz Lazuli, en la planta 42. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips S&D. Se duele a honor, Harry. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Mejor nos vamos. Uf, casi. Nueva Barcelona, ¿en serio? Se le dice improvisar. Deberías intentar. ¿Qué opinas, Harry? No es grande, cómodo. No como el hotel que usamos para la convención en Zurich. No hace falta eso, Jack. Para. ¿Qué? ¿Me lo estoy tomando en serio? No, desde tu tira, la modelo más utilizada del mundo. No la seduje. La sequestré. Justo después del buen asistir. No se ve bien el juego, ¿verdad? Para ser una fan. Una Xbox One fan. No está nada mal. Mi serie S me llega en enero, así que, bueno. Si todavía sigo con la serie para enero, sigues donde le caen a la serie. Con la serie S. Aquí podría traer a Misty cuando... Terminemos el trabajo. No pasa nada, si echamos un ojo dentro. ¡No mames! Parezco pinche vendedor ambulante con esta maleta. Voy a... Vamos a encontrar por aquí. ¿Qué te digo que era ella? Tenía que ser ella. Buenas tardes, yo no tuve nada que hacer con... ¿Qué te digo que... Reboto de la planta solo para usar la piscina. Tengo que echarme una siesta, una corta. ¿Embargo? ¿Y eso qué coño tiene que ver conmigo? En el garaje que mencioné, tengo 20 Daikani, su último modelo. 10 contenedores de munición perforante y una tonelada de minas antipersona. Arregle la situación o los transportes irán derechitos a los soviéticos, al sindicato cero, o los pongo en órbita si hace falta. Y cuando digo que van a rodar cabezas, no es el sentido figurado, coño. Ya ha bebido bastante, ¿no cree? Está incomodando a los demás clientes. Cojonudo, esto también va con ellos, nos dará por culo a todos. Un bosco, un manet, dos miniaturas de bosque, todo boscos. Y todo su mundo nos ha pagado. Todo el que sea alguien en Night City estará allí, en mi yate. Hasta tu ex ha confirmado. También irán. ¡Suscríbete! ¿He llevado desde Seattle? Muchísimas gracias. Les toca. ¿Tiene de haber te encostado a una parte de la idea? Todo lo del figurado es fe. Con más razón deberías venir, entonces. ¿Cómo? ...completo sur de su popularidad, de su desequilibrio. Pero... ¿Qué te den? Esto es solo... ...en un caso... ¡Va! No la elegí por su elegancia Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores Sí, sí, me acuerdo Encendete cabeza plana y buscad la entrada a los conductos La sencillez en ocasiones es difícil de dominar ¿Arestoteles? ¿A quién le toca? A una servidora, esa es mía ¿Dónde está el vuelo? Activa el escáner y echa un ojo ¿Dónde está el vuelo? ¿Has preparado? Ahí lo llegas Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, güey Sistemas operativos 100% de batería Mierda, esta chingadera ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual V, coge el pinche de control de Jackie Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot Toma Te estoy conectando a la vista de cámara Puede que te desorientes un poco Pero tranqui Vale, tengo visión clara No pueden obstaculizar el acceso a los soldados y negocios a la gente Arasaka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas No se trata de dinero Es época de elecciones ¿Cómo que va a quedar esto? ¿Cómo que se mueve? Yo pensé que ya puede manejarlo manualmente Ok, cabeza plana dentro Conectándote a la siguiente cámara ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró Con una nota Perdón por el desorden Había sangre por todas partes Pero al menos dejó propina ¿Soy la única que solo encuentra botas y condones usados? ¿Puede ser más injusto eso? Mac, tengo un problema ¿Y ahora qué? ¿Estarás soltero? ¿Quién? Hay que distraerlo Ya sabe Ah, veamos qué hay en la sobra Que tiene esa mirada traviesa El que se aloja en el ático ¿Yorino fue a la saca? Los tíos como él siempre están solteros No Te digo, sigue buscando Yo me lo montaría Si lo monta muy a gusto Tiene que tener un pano de luz Cari, dedícate a limpiar el cristal Permíteme dudarlo Lo estás dejando lleno de manchas El terráqueo tiene un controlador de temperatura y calidad del aire Genial, sí Conecta ahí el cabeza plana ¿Qué es lo que se aloja en el ático? Madre mía ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? No te pares No es momento de elogios Bien, bien, bien No es momento de la policía de Night City El residente está detrás de esa puerta El cabeza plana puede forzar la cerradura Mierda Tiene que haber otro modo Deja que piense Hay otra cámara al otro lado de la puerta Pero está desactivada ¿Quieres que la activen? Sí Busca un puerto de videovigilancia Vale, está en ello Ahora Cambia a la otra cámara El residente está dentro Según lo planeado Un residente decente vale más que 10 del montón Neutralizarlo Usa el cabeza plana para conectarnos a él Voy a ultracongelarlo con un Daemon Gerga antigua, no preguntes Voy a conectarme directamente a su silla No se enterará de una mierda Podrías pasar con un tanque por aquí No notaría ni un zumbido Está fuera de este mundo Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero El conducto une las dos habitaciones, parece Vamos a averiguarlo Ahora Cambia a la otra cámara Hay que ver por dónde entrar Envía allí al cabeza plana Y luego cambia a la segunda cámara Conecta el cabeza plana a la silla, V ¡Uf! ¡Es mío! Adoro estos Daemons Para echar un ojo al residente, sí Entrando en la red principal del Compeki Tú continúa y desconecta Así es como se hace ¿Cómo te sientes? Bien Un poco mareado, nada más ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Nag? Sí, sí, estoy aquí Oíd, el hielo es más tocho de lo que pensaba Me llevará un par de horas atravesarlo ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite Gracias, eso haré Ube, tú relájate, ¿sí? Descansa Algo va a pasar, se me da cuenta ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka Hablo del buen vivir No es nada nuevo, lo sé Solo me puse a pensar Es que... Piénsalo Lo tienes todo, ¿no? Edis, educación Con el chasquido de sus dedos Tu padre puede convertir el planeta En un pinche páramo nuclear Pero no Lo mandas todo al carajo ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla Los dragones de acero O algo así Abandonas a tu familia Te chipeas real skin Y juegas a ser el líder de una pandilla ¿Y para qué? ¿Te vas a tardar mucho? Tú mismo lo dijiste Podrás quitarle lo rata al cuerpo Pero jamás podrás quitarle lo cuerpo a la rata Se aburriría Todos los ricachones lo acaban haciendo tarde o de pronto Pinche turista Turista o no Acaba de entrar en el vestíbulo Volvemos al lío Seguridad del ático neutralizada Perfecto El espectáculo Eh, Bog Estuviste... Estuviste escuchando todo el rato Tres horas y medias Pues... Sobre lo del palo en el culo ¿Te refieres al mío? Se me escapó Ya sabes Ya Ahora me lo vas a compensar Que silencio tan incomodo ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va ¿Cuál es el colmo de un ciberbloque? Que le dejen la cara hecha un cromo Madre mía Pues... No está mal ser heredero del imperio Arasaka Es mucho mejor que ser Chicos, centraos La caja fuerte ¡Quedaos picilla! ¿Por? ¿Qué presa? He perdido la señal de Yorinobu ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura Lo recupero en nada Vosotros a lo vuestro Ahí, bajo el suelo Busca un interruptor ¡Suscríbete! No puedes dejar un recargo de despedida No es mucho Pero tendrá que bastar ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace y haznos ricos Voy Tócala Un segundo Está durando mucho No sé quién es Pero esto es un hermitero Todo el personal está de acá para allá Esto no me gusta Cuánto falta a ti Mierda Yorinobu va hacia el ático Ya, la chingada Ábrela Ya casi está Hecho A ver, déjame ver ¿Reliquio intacto? Integridad Del biochip Al 100% Yo creo que sí Joder, demasiado tarde Yorinobu va a entrar ¡Escondeos! ¿Dónde? ¡En la columna grande! ¿Es el cerebro? ¡Sí! ¡Dentro ya! ¡Dentro ya! Tenemos dinero Pero es un personal problema Sé que aún tenemos un puto problema Déjame un sec, ¿vale? Vuelete con el robot ese Una leyenda de Night City Y una viejo ¿Cuál es esta? Esperamos ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia allí ¿De qué carajos están hablando? ¿Quién viene? No, no me jodas Esto no puede estar pasando ¿Sapuro Arasaka? ¡El Emperador! ¡Ah! ¡Nosotros no hemos llegado a la calle! No creo que esto esté insonorizado ¡Oh Dios! ¡Gobiernes, comune a Ekre! ¡Entralo! ¡Puta madre! ¡Gobierdاه! ¡Arasak様! M Bible M editable Un ejemplo de mi hijo ¡Malıbado! ¡Nosotros no! ¡Vete! ¡Gobierdاه! Uff. Por poco. Pues sí. Podría habernos descubierto. ¿Cómo así? ¡Cállate! ¡Qué pinche increíble! ¿Saguro harás acá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay nada que preocuparme de mí. ¿Qué es lo que te preocupes de aquí? ¿Qué es lo que te preocupes de aquí? El mundo está en la parte de mí. ¡Es un sueño! ¿Debería? ¿Por qué? ¿Dónde se vaya? ¿En ¿Por dónde estás CONLICATE? No diré. ¿Por qué, Tamara? ¡No diré. ¿Viste? ¿Viste a nuestro futuro? ¿Viste a nuestro futuro? ¿Viste a nuestro futuro? ¿Hay algún lugar que uno de tus a los que no piensen? ¿Cómo se hace este futuro? ¿Cuál fue el futuro que viven? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Pendejos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saburo para sacar 150 años y hoy, precisamente hoy, es como un pin... Chiste divino... ¿Crees que esto tiene gracia? Pues... sí... ¿Puedes tener el hígado jodido? No me extraña... Pero... Calma, Ovi... Saldremos de esto... Hey, díselo a Bag, tal vez seguiría viva, si no nos hubiéramos pasado de optimistas... No... No te desquites conmigo... Pasará... Lo que tenga que pasar... Ah, no sabía que ella había muerto... Cuando la encontraron... No te desquites conmigo... 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 No te desquites... Un minero con un punto, ¡ay, luego! Entour! No te desquites conmigo... Ay, luego, ¡bye! Impresistitivo, yitielléntame el semiás Espíritas pa packs mal de bombas... ¡Morido! 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 ¡Delete! ¡Morido! ¡Oh! ¡Ha! ¡Qué malo soy! ¡Como si nos condenamos! ¡Jodido! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mierda eso. Haz lo que te digo. Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Nos van a salir curros de puta madre a partir de ahora. ¿Me oyes, Jack? Sí. Vas a ser rico, carnal. Lo siento. No, Jackie. Yo no. Nosotros vamos a ser ricos. Sí. El biochip. Cuídalo bien. Ay, no. Se va a morir. No relajes. ¿Se murió? No puede ser. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. ¿Y entonces? Al igual sitio, espérame aquí. Ahí va a dar un desvisto. ¿De qué? El amigo te ve. Sí, porque amigo de UB. Vamos a mandarlo allá donde he visto. ¿Será? Big Vector se encargará de él. Su familia no debería verlo así. Por supuesto. Entendido. El señor de Sean lo espera en la habitación 204. Nos vemos en Primera División, Jack. El señor de Sean lo espera en la habitación 204. El señor de Sean lo espera en la habitación 204. Estoyments de su familia no debería ver las restos mortales del pasajero sin coste adección. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame pasar Te espera WNS N54 Hasta en los canales, piratas Estáis en todas partes ¿Y Jack? ¿Está en el coche? Y lo más impactante de la semana El asesinato... Sí, lo está Muerto Mis condolencias, amigo Y el relic Se lo doy O me quedo con él Pasa la tipa Hola ¿Qué haremos? Tras la pausa Preguntaremos a expertos Me quedo con él O se lo llevo a la tipa ¿Señor V? No ha habido suerte Por fin, buenas noticias ¿Buenas noticias? Saburo Arasaka Muerto ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? Has liquidado al puto emperador ¡A su majestad! Cualquiera que tenga que ver con este desastre ¡Se puede dar por muerto! Tú eres el que nos ha metido en este lío Vaya mierda de info que tenías ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo No fuimos nosotros ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! De acuerdo, siéntate Hay que planear la estrategia Otro lugar, otra identidad Pero primero La cara La tienes llena de sangre El baño está ahí Ve a limpiarte, anda El baño está allí Estábrogado La rapidez, la ignoración El baño está allí Seguro El baño está allí El baño está allí ¿Qué agua es esa que limpio así tan fácil la sangre? ¿Qué hago? Muy bien. Que traiciono. Eso se ve en un trailer en si del juego. Que lo traiciona se ve en un trailer en si. Yo creo que aunque yo le de chis como sea Dex, que coño haces Ni breve, ni gloriosa Yo creo que aunque yo le de chis como sea le iba a ser Si, porque andan buscando O sea, con todo Y aunque yo le de chis como sea le iba a ser Como sea Creo yo Así que me voy a quedar con el chip Me quedé vivo Y... Bueno amigos, hasta aquí vemos esta parte Ya saben, si les gustó Un like no cuantan nada, un comentario Mucho menos Nos vemos si se me cuidan amigos Ya saben Chau, chau, chau